Ah, esto está bueno, sí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Una más, una más! ¡Una más, una más! Ah, no. Ok, muchos fallidos. Más de 30 segundos. Por dos segundos, quizás. Como dos segundos. Ok. Siguiente, Anayel. ¿Segura, Anayelio? ¿Querés quedarte? ¿Querés continuar? Sí, vaya pues. ¡Lista! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Vamos, Anayel! ¡Vamos, Anayelio! ¡Vamos, Anayel! ¡Eso, Anayel! ¡Tranquila, con seguridad! ¡Vamos, Anayel! ¡Vamos, Anayel! ¡Vamos, Anayel! ¡Tranquila, tranquila! ¡Veinte segundos! ¡Vamos, Anayel! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Anayel! ¡Veinticinco segundos! ¡Bien! ¡Veintisiete segundos! ¡Bien! Ok. ¡Siguiente! ¡Ay, ese sapo pasa como nada! ¡Ok! ¡Ready! ¡Dale, sapo! 5 segundos todavía no ha caído todavía no ha caído se puede recuperar todavía todavía puede todavía puede llegar todavía puede llegar 22 segundos ok turno de cerdo tranquilo Julio asegura el punto tranquilo vamos Julio vamos Julio vamos Julio choyamela digo la Bessy choyamela 22 segundos turno de chepe vamos Cuchi vamos Cuchi 20 segundos choyamela choyamela viene bola viene bola vamos Jekka vamos Poder tranquila Jekka tranquila vamos Jekka vamos Jekka 5 6 vamos Don Pei ay Don Pei páreme viejito trastrabillando ¿qué es eso? vamos Pei ay Don Pei en honor a los viejitos que viene arrastrándose ahí Don Pei veintiuno veintiuno veintidós ya Púnele veintinueve segundos ¡Eso Pei! uno uno ya ya estuvo ok equipo amarillo pase a los suyos si tiene pero quizá este se dobló de pegue vamos equipo es que estaba fresco hicimos a última hora no hubiera aguantado siempre el día que hicimos el experimento cuando soltamos los lazos ese día se cruzaron sí estaba muy fresco estaba fresco ella la amarelada usted no se preocupa por eso está fácil solo abrimos todo el hoy otra vez ¿sí? no pero para romper el concreto lleva piedra y lleva todo y agua también lleva porque es en Arcioba ajá con el con el roto de la retro lo vamos a probar aquí abriendo el concreto ese ah de veras ¿cuál? ah un yaquícito ¿por qué? porque se pondió el tubo mal trabajo de figo ¿y él tiene que hacer doble? de los albañiles no es pañiles ajá no porque tal vez está doblado el mero pegue quizás donde está el concreto ahí se ve el doblado ¿por qué se debería doblar? porque se subieron como 20 bichitos aquí dicen ah pues con razón mire tiene que ser pero sí tiene que estar más resistente porque si nos subimos 20 hombres tiene que aguantar también se puede poseer un tensor pero pero no igual igual tiene que bueno después me voy a ver ok equipo amarillo de los verdes fallaron ¿cuántos? dos solamente dos así que ustedes ya saben que tienen que hacer 19 segundos superados 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 ya si quieres estar yo se le mueva aquí allá hay que asociarón ¿cuándo? ¿sosor? otra asos tendría que ser por el seguro ¡Vamos, Henry! ¡Param, pam, 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 pam! ¡Veinte segundos! ¡Veintisiete segundos! ¡Vamos, Chele! ¡Chele, vamos a el Chele, se puede! ¿Quieres seguir? ¡Vamos, Chele! ¡Vamos, Chele! 28 segundos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Veintisiete segundos! ¡Al otro lado de la pañoleta! ¡Ok! ¡Pere, pere, 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 pere! ¡Empieza de nuevo, empiece de nuevo! ¡Estaba distraído! ¿Listo? ¡Ok! ¡Vamos, Chele, pere, 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 pere! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos, Chele! ¡Vamos, Chele! ¡Vale, que te entiendes! ¡Vamos, Chele, pere, pere, pere! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos, tres segundos! ¡Aplaudir en la calle! ¡Vale, dale, dale! 26 segundos. Siguiente. Tranquilo, Chiquimá. Tranquilo, no te pongas nerviado. No te pongas nerviado, Chiquimá. Chóquela, baby. 25 segundos. La pata, la pata de Chiqui. Tiene la media pata. La media pata de la Odalis. Prohibido caer Odalis. Si no me va para otros 5 dólares. ¿Lista? Oye... Vamos, Adalis. Oye... Vamos... Vamos... punto fallido 30 segundos ok, siguiente amarillo peor ay hija como le ocurre saltar ay dios mio como le ocurre saltar con la rutina ay dios punto fallido 30 segundos ok atras de la pañoleta 17 segundos 17 segundos ok, listo si ahí está Pachito mamá si ahí parada cae ella ella se ahoga en los pachos cierto en una taza de agua así se ahoga la Fátima Fátima prohibido caer para que no te abogues vamos aquí está Magui vamos 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 ella tampoco sabe nadar cordomelo ella no sabe nadar cordomelo hasta fasto para que no desmorgen no tengo no es no es otro ch Brava si no me me no ¡Suscríbete!